Descubre las propiedades y usos del aceite de rosa mosqueta El aceite de rosa mosqueta es un genial ingrediente natural para el cuidado de la piel. Este aceite se emplea principalmente para quitar máculas oscuras, hidratar la piel seca, aliviar la picazón, reducir la apariencia de las cicatrices, incluyendo las estrías y para reducir las líneas de expresión y las arrugas. El aceite de rosa mosqueta se obtiene a través del proceso de prensado en frío utilizando la semilla de rosa mosqueta. Los beneficios de este aceite se deben a su alto contenido de vitaminas A y C. Asimismo contiene múltiples ácidos grasos esenciales, licopeno y vitamina liposoluble. Propiedades del aceite de rosa mosqueta El aceite de rosa mosqueta es ligero y no es grasoso por lo que la piel lo absorbe rápidamente. Descubre las propiedades y usos del aceite de rosa mosqueta. Otras propiedades del aceite de rosa mosqueta incluyen. Propiedades anti-envejecimiento. Propiedades anti-envejecimiento. Por su alto contenido en antioxidantes, el aceite de rosa mosqueta es una excelente opción para regenerar la piel y protegerla del daño solar. Además de esto, por su alto contenido de vitamina C, estimula la producción de colágeno, lo que ayuda a progresar la elasticidad de la piel y eludir la flacidez. Con el empleo continuo de este aceite, la piel se ve remozada, tonificada y suave. Propiedades hidratantes. El aceite de rosa mosqueta no solo es efectivo para hidratar la piel sino que también es un buen humectante para el cabello, las cutículas de las uñas y los talones resecos. Propiedades antioxidantes. Las vitaminas A, C, y también el licopeno que contiene este aceite son poderosos antioxidantes que reparan el daño en la piel causado por los radicales libres. Estos radicales libres son responsables por las arrugas y las máculas. Usos del aceite de rosa mosqueta. Desvanece máculas. Las propiedades nutrientes y antioxidantes del aceite de rosa mosqueta asisten a arreglar el daño solar y a suprimir manchas en la piel así sea el paño o las máculas por edad. Desvanece cicatrices. El aceite de rosa mosqueta es un genial antídoto casero para las estrías. Además de esto también sirve para desvanecer cicatrices aunque ya tengan tiempo de haberse formado. Robustece la salud de las uñas. Ponerse un poco de este aceite en las uñas unas un par de veces por semana, las sostiene preciosas y saludables. Calma la psoriasis y el eczema. Calma la psoriasis. Por sus propiedades antiinflamatorias, personas que padecen de eczema o psoriasis pueden aplicarse aceite de rosa mosqueta sobre el área afectada todos los días. Calma la psoriasis. Calma la psoriasis. Abriesgue la psoriasis. Además, este aceite asimismo alivia la picazón. Remedio para las marcas de ACNE. Remedio para las marcas de ACNE. Además también ayuda a mantener la piel humedecida y bien nutrida para eludir brotes de acné. Remedios caseros para eliminar manchas de acné. ¿Cómo utilizar el aceite de rosa mosqueta?. Asegúrate que tu piel esté limpia. 2 o bien 3 veces por semana puedes lavarte con una pastita de bicarbonato de sodio con agua para exfoliar la piel y eliminar células fallecidas. Utilizando las yemas de los dedos, aplícate un poquito de aceite de rosa mosqueta por toda la faz. 3. Espera varios minutos a fin de que la piel absorba el aceite. Después puedes aplicarte otro poco sobre las unas partes de piel maltratadas o bien si tienes máculas o arrugas. ¿Dónde se logra?. 4. Cuando compres aceite de rosa mosqueta es fundamental que sea de calidad. 5. Fíjate que la etiqueta afirme que es orgánico y prensado en frío. Se puede adquirir en tiendas naturistas, ciertas farmacias o por internet. Contraindicaciones. El aceite de rosa mosqueta podría hacer interacción con ciertos fármacos. 5. Se ignora los efectos que pueda tener en mujeres embarazadas o bien lactando. Ciertas personas podrían ser alérgicas a este aceite. . ¿Te gustó? Ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo en las redes sociales. . . . . . .